Cada amanecer trae un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de renovarse y darle continuidad a todo lo que estás haciendo. Puedes cambiarlo a la hora que quieras, separarte de todo lo que retrase la risa o interrumpe la paz. Depende de ti, depende de ti elegir la mejor dirección. No hay momento perfecto, tú construyes el mejor momento. Así que vive lo que te inspira, lo que te hace cosquillas en el corazón. Y no tengas miedo de sentir, pero sobre todo, permite que tu vida, cada día, sea tu mejor versión. Cada amanecer trae un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de renovarse y darle continuidad a todo lo que estás haciendo. Puedes cambiarlo a la hora que quieras, separarte de todo lo que retrase la risa o interrumpe la paz. Depende de ti, depende de ti elegir la mejor dirección. No hay momento perfecto. Tú construyes el mejor momento. Así que vive lo que te inspira, lo que te hace cosquillas en el corazón. Y no tengas miedo de sentir. Pero sobre todo, permite que tu vida, cada día, sea tu mejor versión. Cada amanecer trae un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de renovarse y darle continuidad a todo lo que estás haciendo. Puedes cambiarlo a la hora que quieras, separarte de todo lo que retrase la risa o interrumpe la paz. Depende de ti, depende de ti elegir la mejor dirección. No hay momento perfecto. Tú construyes el mejor momento. Así que vive lo que te inspira, lo que te hace cosquillas en el corazón.